Ok, siguiente Ok Alpito Hombre, listo, atrás Mucho hombre, mucho, mucho Ok, turno del equipo azul Alpito Buso, hombre, buso, hombre Contra nulo Ok, turno Rosa The Last Airbender Su debilidad Es este juego Pero ahora anda volando En el aire Con 10 libras menos Desde Alaska The Last Airbender Buso, hombre, atrás Punto nulo Ok, turno Zap, voy a un lado Zap Vamos, zapo Alpito Dale, dale Eso, zapo Despacio, un segundo Fuertan las manos Eso, zapo Fuertan las manos Dame este punto, zapo Eso, zapo Puxo, puxo, puxo Eso, zapo Eso, pero seguro, zapo Eso, pero seguro Dale Dale, dale Eso, zapo Dame una más Dame una más Dame una más Dame una más, zapo Esta Dale más Dale, zapo Saque todo tu capricho Esta Dale, dale Va a sacar Va a sacar cuatro Toque Una más Puxo, atrás Puxo, atrás Puxo, atrás Dale, dale Dale, dale Esto, zapo Dale Eso, zapo Dale Eso, zapo Eso, zapo Eso, zapo Eso, zapo Ahí, bien Lo estoy viendo Dale, dale, dale Dale, zapo Vamos Eso, zapo Ahora Puxo, zapo Dale, fuerte Dale Dale Vamos, zapo Cuéntanos Oh, lo que ni Ha sido Lo que ni Ok Ok Siguiente Rosa Sapo Normal Sapo No es normal Pero es el zapo Ok Alpito Puxo Atrás Ok Turno De un Celeste Alpito 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 Eso, eso Eso Dale 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 Coronado. Ok. Celeste, digo rosado. Balmero Gorilón Macumba. Macumba. Traído desde la selva del Amazonas. El Gorilón Macumba. ¿Con qué tiene que dar? Con huevos. Con huevos. Con huevos. ¿Con qué tiene que dar Katherine? Con huevos. No, 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 no. No va a caer ahora. No va a caer. Ok. Listo. Macumbón. Puso atrás. Que esa sí es un elefante. Puso atrás. Un rato. Listo. Un rato. Nulo. Ok, siguiente Es tu hijo, es tu hijo Aquí está el creador de este juego El papá de los pollitos Ok Al comenzar Al frito Vamos, pivo Eso, despacio Eso, papi Va bien, pivo, va bien Vamos, vamos Va bien, va bien, va bien Dale, dale, dale Dale, ya está cerca Tranquilo, eso Asegurar bien las manos Un esfuerzo más, un esfuerzo más Ya casi, ya casi Dale, dale Agarrate bien Agarrate bien Para que más de la mesa Punto celeste Esa es la actitud, ve Ve que puede hacer las cosas bien Vamos, vamos Dale, dale Ahí tenés, yo te voy a decir a quién le vamos a echar No tienes agua, chico Y la batería falta también Tú ponerla ya en la mesa que está allá O allí en ese cubo, ve Yo no la miraba acá Paja fijo Así es el creador de esta cosa, hija Le digo Vamos fijo En vez de decirle fijo Frijol Frijol, frijol Ok, turno de la cuca Al pito De ahí Puso Puso que ya no sabe Puso atrás, hombres Puso atrás, hombres Un brazo Un brazo Voy Así Voy Puso Contro nulo Ok Turno de Bunga azul al pito pulso atrás 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 ahí voy a dar la vuelta ok punto nulo bien dicha lo hiciste bien milagro éste no llegaban a la mitad nunca nunca había llegado hasta ahí ahora sí demostró con los papás ok al pito mucho atrás así 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 eso 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 nulo nunca había llegado hasta ahí nunca había llegado hasta ahí hasta ahí la primera vez no